El turismo extranjero ha aumentado en Tijuana, afirmó el presidente del Comité de Turismo y Convenciones de la Ciudad, Arturo Gutiérrez, quien estima que en los últimos dos años incrementaron las visitas en un 10%. Por otro lado, la afluencia de tijuanenses también la han detectado, sobre todo en eventos icónicos como el Festival de la Ensalada César, a pesar de que muchos ya han salido de vacaciones. Esperamos mayor afluencia, tenemos eventos importantes en Puerta, tenemos este que estamos ahorita anunciando, tenemos también el festival, el Beer Fest, también lo tenemos, estamos trabajando ahorita ya para lo que es en Tijuanarte. El presidente de Cotuco indicó que el problema más común para el que aumente el turismo es la espera de la línea internacional, que llega a ser de hasta tres horas. Cotuco trabaja con un presupuesto del municipio de 8.8 millones de pesos y en el comité trabajan 15 empleados que buscan la manera de crear mayor turismo. Para UTV Unirradioinforma, Esteban Merlo.